El gobernador de Arauca fue quien dio a conocer la noticia que en Arauca se podrá procesar y dar los resultados del COVID-19. El Instituto Nacional de Salud autorizó al Laboratorio Fronterizo. Por el momento se tomarán 25 muestras del COVID-19 diarias y en 24 horas saldrán los resultados. El personal del Laboratorio Fronterizo se encuentra capacitado. Este es el quinto departamento del país que el Instituto Nacional de Salud habilita para que puedan procesar los resultados del COVID-19. El equipo autorizado es del gobierno departamental. Policía Nacional mediante allanamiento logró la captura de una persona que se dedicaba a la venta de sustancias psicoactivas. Era el encargado de llevarla a domicilio. En Arauca se encuentra la firma contratista que dará inicio a la obra en el sector del Peralonso. Solo falta que los autoricen por la pandemia del COVID-19. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre realizó una radiografía de los sitios críticos para la temporada invernal. Tramos del dique perimetral fueron solucionados. En la Asamblea Departamental pasó en primer debate el Plan de Desarrollo Departamental de Arauca. Lo que le preocupa a los diputados son los recursos. Habitantes del 1 de mayo aseguraron que no han amenazado a ninguna presidenta de Junta de Acción Comunal. Solo solicitan a los gobiernos las ayudas humanitarias. Alcalde de Arauca sigue entregando los kits de mercados para las familias vulnerables. Estas ayudas humanitarias fueron adquiridas por la Alcaldía. En la columna de Malatesta, espere la política de los años 80 en el departamento de Arauca.